Muy buenas a todos, bienvenidos a mi canal, soy DyerMaker y esto es Bomber Crew Y tengo una sorpresita después de la payasada del otro día, o sea de ayer, de ponerle los nombres de la gente de Barbarian Pues me va por hacer el avión y bueno, aquí lo tenemos con el cerdito porque no tenemos jabalí Así que bueno, he puesto cerdito, el avión es blanco como los teutones Luego, bueno debería ser rosa pero bueno, no hay rosa Luego a ver que más diseño, vamos a mirar las alas Con el esto, realmente aquí hay una cosita amarilla para ver esto, esto lo he hecho yo manualmente Y luego bueno pues tenemos el texto aquí ¡Teutones! Así que, para que cuando nos vean sepan quienes somos Así que bueno, he decidido dejarla así y vamos al lío, vamos a las misioncitas y vamos a petar culos y cacas ¿Qué es esto? Es nuestra... Prueba de bomba de rebote Una planta hidroeléctrica Esto es una parte de probar las bombas experimentales Corta duración bajo... Yo quiero probar esto Pero espérate, primero, antes de probar esto, volver ¿Qué hay aquí? Incursión de fuego aéreo en Düsseldorf Vale Hostia, dan pasta, eh, ya Corta duración, riesgo medio Fabrica de hícolos cerca de París Vale, vale, vale Son tan... Vale, vamos a hacer esto Vamos a hacer esto Que yo tengo mucha curiosidad Vamos a despegar Además que tengo que subirle nivel al puto Dimur, tío A ver si sube de nivel Dimur Vale, me va a poner por ahí Subir 30 de aterrizaje ¿Qué coño es esto? Mira, mira, mira Ya estamos llevando los fardos de coca, tío Esto es para llevar fardos de coca A mí no me jodas Teutones Cuántos agujeros tiene, ¿no? Ventanitas tiene el avión Vamos a darle caña Tengo que construir una presa Busca las luces de los objetivos con la estación No entiendo esa mierda Ah, tienes que volar súper bajito, ¿eh? Es mucho más bajito de lo normal Tengo que mirar cuando las luces se junten No se queden unas luces y cuando las luces se junten Con la estación de apuntado Ah, vale, vale Ya lo pillo ¿Qué mierda es eso? ¿Y ya está? ¿Esto es la misión? Ah Ya decía yo ¿De qué mierda es eso? ¿No? Ah Vamos a poner la munición incendiaria esta A ver que tal ¡WALA! Están comiendo, ¿eh? ¿Dónde, dónde, dónde? ¿Dónde? Me pone que están por ahí, pero no los veo Vale, los veo Mierda, creo que fallé Bueno, da igual A tomar por culo Nos vamos a casa ¡Vamos! ¡Gracias! Disparale, ahora Ahora, vuelvo a base Perfecto La bomba rebote, esta ha sido una risa Muy WTF Vale, ya pasará el tiempo Vale Vale Ni cosquillas me han hecho Pero es flipante Como los aviones A ver, esto es un juego, pero En realidad si los aviones recibían un montón de tiros Se quedaban agujereados y seguían volando Me parece flipante Bueno, hemos hecho la misiónzica Bomba rebote ¿Eso existió lo de la bomba rebote? Voy a buscarlo, tío Venga, Imur Coño, súbeme al nivel 8, chino farmer Bien Nueva habilidad Navegación estelar Será algo relacionado con la noche y me voy a cagar en todo Spitfires aliados Puedo llamar aliados Oh, no, no, no Espera, 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 espera Por la noche ¿Ves? Puedo navegar por altitud elevada, pero por la noche Durante el día me como los mocos Pero esto mola, tío Spitfires aliados Llama a Spitfires aliados Esto mola, tío Lo que me pregunto yo Es Vamos al equipo No, al entrenamiento ¿Tienes más habilidades? O sea, la próxima ¿Hay otro desbloqueo de habilidad o no? No tengo ni idea Ah, sí, mira, mira Aquí se ve si tiene más No, solo tiene estas dos Pues vaya mierda, ¿no? Este le queda una por desbloquear Aquí me queda un, dos, tres por desbloquear Aquí me quedan dos por desbloquear Esto es para fotos a media altura, ¿vale? Pues guay Pues lo que le tengo que dar ahora es a todos estos oxígenos De hecho creo que se lo voy a poner a todos Espérate No, mira Esto no me baja la Me baja blindaje Pero Me da más velocidad Y tiempo de oxígeno Vamos a equipárselo a todos Que todos tengan oxígeno Y que pueda volar a altitud alta Sin ningún problema Vale, vamos a la nave Que ahora podemos poner lo de Tenemos a la paloma Mensajera Mk1 Que aumenta la supervivencia Y esto también aumenta la supervivencia Si nos estrellamos Vale, esto es muy interesante Y torretas 50 por 2mk2 Pesa menos Hace más daño Pero es menos munición Por cinto Así que prefiero esperar A desbloquear La mk3 Con reposición Porque eso va a estar Muy roto Pero esta Pero esta Si que va a estar rota La mk1 Con reposición Las 50 milímetros Por 2 O sea Es que son 50 milímetros Vale Vamos a la siguiente misión De hecho A la torreta inferior Vamos a ponerla Mk2 Con reposición También ¿Tenemos dinero? Bueno, que no vamos a hacerlo Venga, va Pero yo creo que me están dando Tanto de dinero Porque me están diciendo Ya, vas a perder el avión Ah, por eso querías esto No, los cojones Yo toda esta no la hago todavía Ni de coña Tengo que Vale Y aquí hay una En la zona Para misiones 2 Corta duración Ah, o sea Si hago esto Desbloqueo algún tipo de Si hago Consigo esto Me dan un bonus Que se llama Fuego aéreo reducido Para dos misiones Es decir Hago esta Y luego hago otra Y esta Daño enemigo reducido Joder Pues hago esta Vale, ya está Hago esta Ahora La próxima Hago esta Y O sea Hago esta ahora Y para el próximo capítulo Esta y esta Y ya está Y esto ¿Qué diferencia? Medio riesgo Y esto Bajo riesgo Vamos a hacerla De medio riesgo No Vamos a hacerla De Vamos a hacerla en este orden Bajo riesgo Y vamos a probar Lo de volar alto Porque ya es de noche Para ver cuáles son Los problemas que tenemos Si volamos alto Uy ¿Por qué se me ve el ratón? ¿Siempre se ha visto el ratón? Si Si Siempre se ha visto el ratón Yo es que estoy empanado ¿Pero el frío me hace perder vida? ¿O cómo funciona la mierda esta? Vamos a Si Vamos a bajar a media altura Por si acaso Deja de moverte avión No Al piloto no Creo que lo veo Vamos a llamar a la Speedfire Simplemente por llamarla No voy a verlo No voy a verlo No, tengo que bajar Mira las Speedfire ahí luchando Tío, cómo mola No puedo marcarme así en plan A mi bola No Pero claro Si lo derriban los Speedfire No me da munición No me da munición No, experiencia Venga, vamos Venga, vamos Qué guay Qué guay Hacen escolta ahí Pero no sé ¿Es permanente la escolta? No me da munición Vale, no es permanente Cuánto combustible tenemos Vamos bien, vamos bien Vamos flamenquico A sacar fotos Pervertido 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 Joder con las incendiarias tío Como revienta la mierda esa Madre mía Como revienta el puto Arcadia Ya podría ser así en la vida real Teutones Que bonito es el avión Incluso con estos tipos de gráficos Encima del agua siempre me frena Tengo que estar encima de tierra para que me deje Volar a tope Por ahora facilitas las misiones Parece ser Y cada vez tengo más recursos para evitar Al enemigo Así que bueno Guay Misión completa Perfecto Y Continuar Y ahora Antes de despedirnos Pues vamos a darle a Imur A Imur Supervivencia Motores blindados MK4 Toma ya Para el próximo capítulo Por ahora solo voy a ponerle esto a Imur El entrenamiento Que es el único que no tiene entrenamiento Segunda habilidad Y le voy a poner No sé A lo mejor radio operador Claro porque mira Este tiene Ah no este es médico Mecánico Tal Mala sangre es piloto Por si acaso Pues yo tengo que tener Radio operador Extra Por si acaso Ah esto explica lo que tal Bueno Vale Pues Lo vamos a dejar de por aquí Lo he dicho Si te ha gustado Dale al like Suscribete para nada Y nos vemos en el próximo episodio De The Bomber Club Un saludito amigos Chao